¡Hola, hola! Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Borracha, Fernando. Estoy ansioso para que empiece este partido ya. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Va con el zapatazo! ¡Pegó en el palo! Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano. Sesfabregas. Y la defensa se queda con el balón. ¡Argent Rebez! ¡Gol! ¡Coloso! ¡Un gol memorable Mario de volea espectacular! Ahora, si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra.